El Talent Show Así mismo señores, estamos de vuelta aquí en el Laboratorio Ravial Talent Show Vamos a hablar de nuevo del caso de Britney, así que quédense con nosotros Otra vez Otra vez Sí señores, lo de Britney Lo de Britney es que no podía dejar de hacer circo de circo hoy Porque lo de Britney de verdad está dando mucho de qué hablar Primero, no aceptan las declaraciones O sea, no fallaron a su favor Y ahora sale una nueva luz de esperanza en el fondo del túnel O sea, yo estoy súper feliz por esto Pero también estoy muy confundido ¿Quién me ayuda, chicos, aquí? Mimi, ¿supiste lo que le puso a Britney? Cuéntame, porque yo siempre me quedo en J-Lo A ver No mentiras ¿Sabes qué Britney desde hace 13 años Desde que le dio la crisis nerviosa esta en la que ya se rapó la cabeza Y rompió con un paraguas un coche Entonces la diagnosticaron con que ella no era capaz de cuidarse a sí misma ni a sus hijos Por el estado mental Y por eso su padre le ha quitado su dinero Por eso el papá lo convirtieron en algo que en Estados Unidos se llama como la figura del tutor legal ¿Qué hace el tutor legal? El tutor indica que a pesar de que Britney es una mujer hecha y derecha de 38 años Él es la persona que decide acerca de la misma persona de Britney Así como de sus estados financieros Así con las personas que ella ve, qué tal Todo lo que él indique que es para cuidarla, por así decirlo Después de estos 13 años Salió hace como un año, ya creo El documental del New York Times que se llama Free Britney A partir de allí fue que se creó todo este movimiento y el fenómeno en el que se crea De que el papá a pesar de que sí la está cuidando También ejerce de manera muy autoritaria las acciones de ella O sea, la obliga a trabajar a pesar de que ella no quiera Todo para generar mayor y más cantidad de ingresos Ingresos que Britney no se beneficia Ya que él es el que maneja el patrimonio de 60 millones de dólares Que tiene Britney Spears Un papá chulo pues Exactamente De verdad Entonces Britney a pesar de Se viralizaron algunas denuncias que ella hizo A través de un podcast de forma anónima supuestamente A partir de allí fue que se quitó al papá la tutela de su persona Pero el papá sigue teniendo el control sobre el dinero Ok Entonces por ello fue que Britney fue al juicio a demandar al padre Estableciendo que ella quiere volver a tener todas las capacidades sobre su persona Y el juzgado le dijo no Lamentablemente fallaron a su No, no, no Y ahí fue cuando salió una noticia que tiene el señorito Rancel la Bata De que es que el Congreso de los Estados Unidos Los republicanos, tengo entendido Dijeron que van a velar para ayudar a Britney Spears Sí, voy a leer un pedacito de la carta que le envió el republicano Matt Gaetz Pues él relataba lo siguiente Usted ha sido maltratada por el sistema legal estadounidense Queremos ayudar El Congreso de Estados Unidos debe escuchar su historia Y puede que inspire a los dos partidos a actuar Así rezó la misiva que firma Gaetz Junto a los polémicos legisladores Marjorie Taylor, Andy Bix y Burgess Owen Dios mío, ya es algo político, llegó hasta el Congreso Así que llegó hasta el Congreso No puedo creer Britney puede que termine testificando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos Para poder volver a tener la tutoría sobre su entera persona Y sobre todas sus facultades, su dinero, sus hijos, su todo Con tanto problema que hay Y esto llega al Congreso un problema como este Y agregaron en la carta Atención porque no se quedaron tan cortos Britney Spears no debe nada a nadie Y merece una vida de libertad Y elegir su propio camino Hablemos un poco de cuando la familia es así abusiva Con un cantante tan importante como puede ser Britney Por ejemplo, viendo la serie de Luis Miguel Todos nos dimos cuenta de que el papá de Luis Miguel Luis Rey, Luisito Rey Era también un poco autoritario Sobre el chamo O sea, cuando Luis Miguel era muy niño El papá hasta hizo que él decidiera entre la mamá Y él únicamente por la carrera artística O sea, lo llegó a chantajear hasta ese punto Y que bueno, hasta el momento todos sabemos Que la madre de Luis Miguel está desaparecida Y no sé dónde está Y el último que lo vio fue el papá Dios mío Así fue Y bueno, nada Para Britney Spears No me queda más que decir Que bendiciones Britney Esperamos que salgas de esta pesadilla horrible Son 13 años de calvario Se ha visto obligada a cantar En contra de su voluntad Ahí está su vida de peso Depresiva Desgastada Se le ve muy deteriorada En las redes sociales Y todo el tiempo para drogada Medicada Porque el padre Eso es lo que quiere Que ella sea borrego ¿Qué pasaría si ella se dice Ya está Renuncio a todo Me voy Y se va Es que no lo puede hacer A ver Lo que ella dice es que No sabe si lo que quiere es abandonar El mundo del espectáculo Y retirarse No sabe si lo que quiere es sacar un nuevo disco Pero hacerlo como ella quiere Pero quiere decidirlo ella Claro Si ella es una mujer de 38 años Y que le den su cash Exactamente Encima Para concluir Ya poner la cereza sobre el pastel El padre todavía sigue empeñado En no querer que ella tenga más hijos Por lo que todavía no le ha sido extraído el Diu Tiene un Diu en contra de su voluntad Pero que es eso Sí, es horrible Mimi Por eso fue que quise abrir el paréntesis Ahora que está el elenco completo Para que habláramos un poquito Unos minutos acerca de este caso Que está dando la vuelta al mundo Y está entristeciendo sobre todo A quienes simpatizan con esta estrella del pop Tras la pausa musical Venimos con mi segmento favorito Señores, él ya está listo Ahí los vemos buscando las noticias Se acerca ángulos de cine Con Carlo Angulo Eso tras Nati Natasha Con pom 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 El talent show ¡Suscríbete al canal!